VIDEA NOTICIAS Información del municipio y de la región Se inauguró calle Apatzingán en la colonia Vasco de Quiroga Tenemos la inauguración de la calle Apatzingán que se encuentra en la colonia Vasco de Quiroga Esta calle tuvo un costo de 6 millones de pesos Y eso es el papel que desempeña la dirección dentro de la construcción o pavimentación de esta avenida Entregamos lo que fue calle San Vicente, calle San Esteban, esas las inauguramos el año pasado Ahora vamos a inaugurar lo que es la calle Apatzingán Nos queda pendiente la calle Girasoles en la colonia Laureles Y en este ejercicio vamos a arrancar con la obra de 6 calles más Por parte de la Dirección de Desarrollo Social, de la vertiente de infraestructura, de la delegación de Sedato ¿Que posteriormente ya se darán a conocer? Sí, primeramente yo creo que arrancaremos las obras también en unos 15, 22 días Para concluir más o menos a finales de diciembre, principios de enero, primeramente Dios Pues nada más agradecerte a ti y a todo tu teleauditorio Y reiterarnos como siempre a sus órdenes en Desarrollo Social Matamoros 39 Con el fin de crear conciencia entre los menores de edad sobre el uso y cuidado del agua potable El gobierno de la piedad a través del organismo operador ZAPAS Llevó a cabo la carrera infantil por el agua En la que se contó con la participación de 14 agrupaciones escolares de 12 jardines de niños De los cuales se integraron 400 niños de 5 años de edad Las instituciones escolares que asistieron pertenecen a las zonas 023 y 116 de preescolar La organización de este evento formó parte de las actividades con las que celebra el ZAPAS El Día Interamericano del Agua El evento inició a las 8.30 horas con la entrega de los números de competencia a los alumnos participantes Y el arranque oficial inició a las 9 horas en el Teatro del Pueblo Y estuvo encabezado por el alcalde Juan Manuel Estrada Medina El director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ZAPAS, Jorge Rubio Olivares Y el secretario del Ayuntamiento, Daniel Vázquez Zavala y regidores El presidente municipal, Juan Manuel Estrada Medina Fue el encargado en dar la bienvenida y hacer el arranque oficial de las actividades Felicitando a los pequeños por su participación entusiasta en el mes La Agencia Ford de la Piedad presenta para ti la información de la región La Dirección de Desarrollo Agropecuario de Numarán informa a los ciudadanos Sobre la campaña de vacunación caprina y ovina contra la brucelosis La cual se está implementando en el municipio El director de área, Juan Carlos Reyes, comentó que la inscripción se está llevando a cabo En las oficinas de desarrollo agropecuario que se localizan a un costado del Salón Ejidal Esta campaña tiene como objetivo garantizar un mejor desarrollo en la crianza de animales Evitando este tipo de enfermedad bacteriana infecciosa en el ganado La presidencia municipal de Sináparo, encabezada por Samuel Canchola Venegas, presidente municipal Y el Instituto Centroamericano de Taekwondo, a través de la Dirección de Cultura y Deporte Invitan a niños a partir de los cuatro años de edad, jóvenes y adultos A inscribirse a la impartición de clases de Taekwondo Por la profesora Edith Espinosa, segundo TAN Con un horario de 4 de la tarde a 5.30 de la tarde Los días martes y viernes en el Centro Cultural de Sináparo Ubicado en la colonia Los Granados Mayores informes acudirá la presidencia municipal de Sináparo La agencia Ford de la Piedad trajo para ti la información de la región Si quieres realizar alguna actividad de recreación El ciclismo es una buena opción El club es un club de aficionados aquí en la Piedad Y tiene un promedio de integrantes de 30 a 40 integrantes Cada domingo salimos a rodar en diferentes partes aquí alrededor de la Piedad Y a su vez también nos inscribimos y participamos en los retos que se hacen alrededor del Bajío Hemos participado en los retos del Parangaracutirinazo Hemos ido a San Juan Nuevo Retos a la Manca Me llegan a Tocumbo Hemos ido a varios en los cuales nos hemos inscrito Y ya como club asistimos Ha dado mucho el auge A participar en retos que nos exigen a veces un poquito más De lo que hacemos cada domingo Más o menos el club participa en promedio al año Entre de 3 a 6 retos A veces por la economía de los chavos A veces por los tiempos No podemos participar obviamente en todos En este caso La región de la cual nos ha motivado a varios clubes aquí en la Piedad Es la parte de digamos que de la sierra de Michoacán Fuimos a Tafetán A Reto Tafetán Fuimos a Tocumbo Diferentes regiones han elaborado retos Los han mencionado como retos Porque es un reto personal del ciclista Hay retos en los cuales están coordinados por kilometraje Hay kilómetros para principiantes, para intermedios o avanzados Y dependiendo del ciclista Si es principiante y si quiere aventar un intermedio Pues ahí se puede exigir como un reto personal Este tipo de retos están organizados de la siguiente manera Se convoca la gente Se sube la altimetría de la ruta Esa ruta cuenta con hidratación Con puntos de abastecimiento Cuenta con camionetas de arrastre Vehículos de apoyo con guías Que te van indicando por donde va la ruta Regularmente al término se hace una comida para los ciclistas Y en algunos casos también hacen regalos Hacen rifas Hacen premiación Por ejemplo a nuestros amigos aquí cuando fue el reto Cerro Grande Nuestros amigos de los jabalís Por ejemplo no se me olvida que premiaron a la mejor caída Y le dieron un buen casco Y así los demás hacen rifas O por medio del boleto de descripción Hacen regalos para los chavos que participan Obviamente la mayoría de esos retos tienen un costo Porque los chavos que organizan pues tienen que recuperar ¿Qué se necesita por ejemplo para las personas que estén viendo esto Y que les gusta andar en la bicicleta pero que no sepan cómo ingresar a algún club? En este caso Deporte Bici ¿Qué es lo que necesitan para ingresar, para pertenecer a este club? Mira siempre lo hemos mencionado Deporte Bici hace presencia cada domingo Y en las rodadas nocturnas de los jueves Y siempre que vemos chicos nuevos se nos acercan O nosotros los invitamos a que participen No ocupas más que bicicleta y actitud Que quieras hacer equipo Que te quieras divertir Nuestro club a veces se caracteriza Por hacer las rodadas un poquito largas En tiempo Porque casi siempre integramos gente nueva Entonces hay que irlo acompañando Hay que esperarlo Si hay alguna dificultad de ponchadura, de mecánica Se les va asesorando Se les dice Se les apoya obviamente Y ya cuando van avanzando Ya le van brincando Intermedio ya le van brincando O a veces por sus tiempos Hacen otros clubs O hacen otras convocatorias ellos Para salir otros días Donde ellos puedan desplayarse un poquito más Nosotros estamos enfocados al fomento ciclista Por eso en nuestras filas Hay chavos desde chavitos O sea jóvenes o niños Desde 10 años los últimos 10 años y hacia arriba Tenemos gente también mayor De casi 75 años Que es el mayor que tenemos Don Robert Sin embargo todos O sea todos nos acompañamos Todos disfrutamos Que se unan al ciclismo Al club que ellos decidan Deportivici tienen las puertas abiertas Para toda la gente aquí en La Piedad Desde jóvenes, niños, mujeres Personas mayores Ahí estamos para lo que se ocupe Y les hago una premisa Que te aviso Que va a haber un reto Al final de mes Nada más que apenas Lo estamos conjuntando El club va a apoyar Al sector salud Va a apoyar una ruta Muy loable Que están haciendo ellos Nosotros vamos a estar Organizando esa ruta Va a ser gratuita Entonces lo queremos hacer Como una especie de reto Entonces trataremos Que sea en las características De los retos Para fin de mes Esa rodada Espero que estén presentes La mayoría Reconocer y estimular La investigación Es un elemento fundamental Para el desarrollo De Michoacán Esto resaltó El gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo En el marco De la inauguración Del XI Congreso Estatal De Ciencia, Tecnología E Innovación Y el V Encuentro De Jóvenes Investigadores Del Estado Organizados por La Secretaría De Innovación Ciencia y Desarrollo Tecnológico Por sus siglas CICDET Y el Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Conacyt En este marco Al ser Rosa Elba Del Río Torres La primera mujer Que obtiene El Premio Estatal De Ciencia y Tecnología Del Año Silvano Orioles Reconoció La participación Del sector femenil En la investigación De la ciencia Y tecnología De lo que dijo Es motivación Para las michoacanas El mandatario estatal Señaló Que un objetivo Primordial De su administración Es el fortalecimiento De la investigación Por lo que Tan solo En el primer año De su gestión Se destinaron 6 millones de pesos En beneficio De 30 mil estudiantes De nivel básico Y medio superior Y enfatizó Que se deben generar Mejores condiciones Para que la niñez Y juventud Construyan y alcancen Sus metas En un área Que por muchas circunstancias No se le da El peso que requieren En las instalaciones Del Centro de Convenciones Y Exposiciones De Morelia Orioles Conejo Recalcó Que impulsar La investigación Y la generación De conocimientos Para coadyuvar La ciencia Y la tecnología A la solución De problemas fundamentales Del desarrollo Y modernización Del Estado Es una de las tareas Que nos hemos planteado Desde el inicio PIDEA Noticias Informo PIDEA Noticias PIDEA Noticias PIDEA Noticias PIDEA Noticias Gracias.